El Señor dice, No les digo que si creen, verán mi gloria en medio de un luto, en medio de una muerte, de un ser querido. Que Dios te diga eso, que Jesús te diga eso, yo creo que la mente de ellos no podía entenderlo. Pero el Señor nos habla por encima de nuestro entendimiento. Y sabes que Él te está diciendo a esta hora, no temas, cree solamente porque verás la gloria de Dios. Y en esta ocasión ellos experimentaron la gloria de Dios a modo de resurrección. La gloria de Dios se puede manifestar como provisión, como salvación, como sanidad. De tantas formas se manifiesta la gloria. Pero en esta ocasión se manifiesta como la resurrección y la vida. Y Jesús hizo algo muy importante, le pidió a ellos que quitasen la piedra de la tumba. Y a esta hora te mira a tu corazón y te habla de una forma muy directa. Jesús te dice, quita la piedra de esa tumba, porque yo voy a resucitar tu Lázaro. Quita ese enojo que tenías con la iglesia evangélica. Eso era una piedra que no dejaba a Jesús fluir para tu bendición. Muchos ya me están entendiendo. Había una piedra y un bloqueo. Muchos que fueron heridos, lastimados, pero porque un hombre te hirió o alguien te hizo daño, no puedes cerrar tu corazón al Evangelio completo, al verdadero, al genuino, al mismo Dios creador del universo. Quita esa piedra. Jesús les dice, quiten la piedra. Y cuando ellos la quitaron, entonces la resurrección se hizo real en Lázaro, que ya hacía cuatro días que estaba muerto. Y una de sus hermanas dijo, Señor, esto no es posible. Él hiede, él tiene olor, su cuerpo se está descomponiendo. Dios nos está mostrando que hay situaciones que quizás ya están descomponiéndose. Y tú dices, esto ya es imposible. Esto ya no se va a lograr. No, ya mi economía no se levanta más. No, mi matrimonio ya está en las últimas. No te digo que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y yo quiero hablarte a tu corazón. Yo quiero mirarte a los ojos hoy como Jesús te mira y decirte, quita la piedra, quita esa palabra negativa, quita el pensamiento que no es mío, quita esa duda, quita ese dolor y quita el enojo. Veo muchas personas en Estados Unidos hispanos enojados. Dios está diciendo hoy, mírame a mí, sobre todo ser humano, mírame a mí, quita el enojo, quita las sandalias de tus pies. Le dijo a Moisés, aquí a la gente, familiares de Lázaro, les dijo, quiten la piedra. Siempre Dios nos pide que hagamos algo y él hace el resto. Algo está sucediendo. Yo veo ángeles descendiendo sobre tu hogar, sobre tu casa, sobre tu vida. En tu familia algo va a cambiar. Dios dice, estoy creando un nuevo tiempo, estoy haciendo un tiempo nuevo. Pronto saldrá a luz, pronto conoceréis mi verdad, pronto conoceréis mi voluntad. Se los anuncio antes de que salga a luz. Esto será un avivamiento en todos los Estados Unidos. Y cuando otros decían, no se puede, Dios dice, sí se puede. Cuando muchos decían, estamos quebrados, estamos en bancarrota, Dios dice, yo te levantaré del polvo, del muladar y te sentaré en mesa de príncipes. Mientras otros decían, me muero, ya no puedo más, Dios dice, yo voy a soplar vida, quita la piedra y voy a levantar a ese Lázaro que estaba ya muerto y estaba en proceso de descomposición. Había cosas que estaban en un proceso de descomposición, pero Dios las va a componer de nuevo. Escúchame bien, había matrimonios que se estaban descomponiendo, había salud quizá, había tantas emociones que estaban descomponiéndose, pero Dios dice ahora, yo voy a volverlos a la vida, yo los voy a levantar una vez más. Gracias querido Jesús, gracias por tu presencia hermosa. ¿Cuántos milagros Dios está haciendo a esta hora? Yo puedo ver cáncer caer en el nombre de Jesús, sinusitis, problemas de respiración, asma, reprendo eso en el nombre de Jesús. Problemas en tu familia, espíritu de división, de pleito, espíritu de depresión, yo te ato y te echo fuera en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Recibe ahora la doble porción del Espíritu Santo. Si ya quitaste la piedra, Jesús da la orden y le dice a Lázaro, ven fuera, te lo ordeno. Ven fuera ahora, espíritu de enfermedad, sal fuera, espíritu de vicios, de ataduras, espíritus de pecados ocultos. Sal fuera en el nombre de Jesús, todo demonio que te ata, que te entorpece en el caminar, sal fuera y vuelves a la vida en el nombre de Jesús. Vuelves a la paz en el nombre de Jesús. Vuelves a la victoria en el nombre de Jesús. Dios va a hacer milagros. Este es el evangelio completo. Salvación para tu casa, para tu familia, para tu ciudad, sanidad, liberación, restauración, multiplicación y una vida de temor con Dios, una vida consagrada a Dios. Que es eso lo que te va a traer la bendición. El temor a Dios, no el miedo, el temor, el respeto, la reverencia, el guardar su palabra es lo que va a enderezar tu camino y Dios te va a bendecir en gran manera. Te saluda Joe Ferreira, que Dios te bendiga mucho. ¡Gracias!